Música Buenos días amiguitos del Minecraft Y bueno estamos aquí en... En la boca del dragón Oh yeah Y bueno que vamos a hacer hoy Bueno pues si os recordáis en el capítulo anterior nos quedamos aquí un poquito encerrados ¿Por qué? Porque teníamos un poquito precisados porque estábamos de bichos hasta las narices Así que bueno pues vamos a salir a ver que es lo que pasa Bueno iniciamos en 3, 2, 1 Uy Ahí estamos No sé si se habrá escuchado yo supongo que sí Si no se ha escuchado pues nos chillamos Eh no F3 no F5 Gracias Bueno vamos a salir por aquí aunque sea Vale Y a todo esto comida Vale aquí tengo 6 de cordero Nos la vamos a pegar un comidito Y vamos a ver si Pues eso Encontramos más Endermans Que creo que había alguno por ahí alrededor ¿O por qué exactamente me cubrí yo? No me acuerdo Ah bueno Estaba pillándose y eso sí me acuerdo Además aquí está la experiencia que nos dejemos por aquí Eh sí Lo sé está aquí señorito del arco Que sí que sí que no quiero saber nada de ti Ahí hay un Enderman Vale ¿Te vienes? Gracias Ahí estamos Un toquecito Un zombie chiquito Dos toquecitos Tres toquecitos Un zombie chiquito Cuatro toquecitos Un zombie chiquito Eh Enderman Enderman muere Vale Creeper muere Un, dos, tres Muere, muere, muere Ah la leñazo Y no ha habido Verla de Enderman Bien Perfecto Vale pues Hola Si todavía pillo Ya verás El tiempo en el que amanece Pillo Ya verás Vale No Bueno pues ya está Me parece que vamos a volver a casa Eh A todo esto ¿Dónde está casa? ¿Hacia dónde está la casa? Yo creo que en sentido contrario Vamos a matar a este zombie Quiero He visto que acá el zombie con armadura Bah Un esqueleto Bueno Paso Yo creo que es para allá Pero no me hagáis mucho caso Es que no sé dónde está la casa Ahora mismo la verdad Me he quedado más desorientado que un tonto Vale Misión Encontrar casa A ver He salido de este agujero Si encontrar algo Familiar Pero claro Yo soy tan listo Que no me marca el terreno Yo creo que es para allá Tengo la Ah en mi casa estaba Si el sol sale por allí En mi casa salía el sol Si por allí Yo creo que en mi casa Salía el sol Vale pues entonces vamos para allá Vamos hacia allí Eh Pues es que no me suena el agua No me suena el hecho de que hubiera agua Vamos Yo sé que salió En mi casa estaba O para este o para este Pero estaba Vamos No es una imaginación mía No estoy muriendo y flipando Ni nada de eso Así que vamos a tirar para allá Vale Si si Pues no sé por qué no me sonaba el agua Pero el agua ahí estaba De toda vida De Dios Ah vale No es que estaba esto De tirarme hacia otro lado Vale 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 Si porque están las pirámides Aquella es mi oveja rosa Vale 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 pues bueno Vale pues tenemos que hacer tiempo Ya sabéis vosotros Hasta Hasta la próxima noche Para volver a seguir Bien Perfecto Voy a subir perfecto por aquí Vale vamos a subir por aquí Hola ovejita Mi ovejita rosa Que está por aquí Conmigo desde Los principios de los tiempos Hay una calabaza arriba Pero bueno Tampoco nos hace falta Ahora mismo la calabaza Para no Estaba y la calabaza es antes En serio Llevo un 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 Para conseguir comida Vamos Porque es que voy Que estoy un poquillo chungo De hecho comida Ahí estamos Un poco más Si me estoy comiendo A tu hermana Y viene a saludarme Ay que bueno Vale Pues Voy a mandar Unos cuantos pollos más Porque no sé Hoy es el día De masacre de pollo Se lo dedicaría A Croide Pero Croide ya No ve mis vídeos Porque el niño Pues no ve vídeos De youtubers Ahora O cosas que dice Él Yo que sé Pues ya está Como no ve vídeos Yo me enfado Y mato a sus pollos Porque estos son los pollos De Croide De Croide Desde el principio Porque quería sus pollos Y yo mato a sus pollos Porque Croide No ve mis vídeos Ahora He hecho la masacre Vale Yo creo que ya tenemos Cuántos habéis matado 18 Vale 8, 8 y 16 Vale Yo creo que tengo ya comida Tengo 4 de cordero No Yo creo que cuando cocine Esto ya no necesite comida Muy bien No sé si habéis escuchado A mi gata Hace un momento random Pero Ha pasado Su hijo por debajo Su hijo el que ya no quiere Porque los gatos Una vez que han criado A los hijos Ya no los quieren Y pues Se ha puesto a bufada No sé No sé si la escucháis Está ahí cabreado Le diría algo Pero es que si le digo algo A lo mejor se calla Entonces Quiero que lo escuchéis Que cabrio tiene La tía Trigo Trigo ¿Qué pasa? Que no me va a dar semillas Este trigo hoy Este también Ahí estamos Y aquel de allí Bueno Las semillas Gracias Aquí están Si no Ya que estamos Pues recogemos también El trigo Las semillas Están también las perras O la canela Les tengo que quitar Los perros alrededor Son los animales A ver Muy bien Venga Pues ¿Queréis semillas? Si yo semillas Os doy A la Si no soy tan malo ¿No? Yo mato A vuestros padres Vuestros hijos Pero no soy tan malo A la Ya está La experiencia La experiencia Me la llevo Vale Cocinamos comida Que eso nos viene Bastante mejor Vamos a meter aquí esto Ah Tengo aquí el cordero Vale Perfecto Y Este va a ser El siguiente que termine Tengo el cordero También por cocinar Vale Voy a ver Cómo va mi agujero Este que hice Tom Hark A ver ¿Habrá salido algún bicho? No Me parece a mí Que esto fue una gran gilipollas Lo que hice Pero bueno Como nadie le da la gana De explicarme Como que uno funciona Pues Ahí se queda Cosas que debería Podría hacer En el tiempo que estamos aquí Voy a ver Las librerías Necesitaría cuero Para seguir haciendo Tengo 6 varitas de Blade Vale Perlas de Ender No tengo ninguna Tengo un ojo Estoy haciendo cálculos mentales Rápidamente No Iría por más varitas Pero Varitas tengo por ahora bien Son 12 varitas Son 12 polvos de llave Así que tengo de sobra No creo que necesite Tenemos poción de rapidez Que es con azúcar Da de sandía La que quería yo hacer Pero no he hecho Porque no tenía sandía Cerca Vale Eso es el siguiente Por favor Ahí estamos Metemos este Corderito Y bueno Los pollos que se queden ahí Haciéndose Yo creo que ya tengo comida Para sobrevivir Un cuanto más Esto La caña de azúcar Sé que la he metido Vale Hasta aquí 62 No necesito cuero Pero no tengo vacas Vacas Vaquitas Vacas Eso va a ser el problema Casi seguro Tenemos un libro con Golpeo Y caída de pluma Vale No he hecho un yunque Ahora que me para a pensar Porque no lo veo Vamos No es que me para a pensar Es que no lo veo Vale Bueno Un yunque nos vendría bien Pero no lo he hecho Vale Pues si Voy con el diamante Y vale No se desgasta esto En el tiempo En el que juego yo No se me ocurren Cosas productivas Que hacer en este momento Voy a bajar un poco La mina Y hacer un poquito más De mining o algo No sé Porque al infierno Tampoco sería cuestión de ir Una mina normal Para conseguir hierro Pero es que hierro Tampoco necesito Es que llega un momento En que ahora mismo En esta serie Pues no sé qué hacer Eh Por aquí Bueno esto Esto supongo Que lo investigué entero Allí a lo mejor Hay fósiles Yo estoy pensando En Pizzelmon Estoy con la serie De Pizzelmon Ahora que no meo Y más viendo vídeos Como estoy viendo vídeos De otros youtubers Como lo hacen Pues ya Me desespero Yo solo por jugar más Tengo ya los dos capítulos De esta semana grabados Bueno vosotros habéis visto ya uno Y pues quiero jugar más Vale Vamos a bajar Y pues seguramente Apiar lava No estaba la lava Todo esto Bueno no Pero no Tampoco lo de la lava Tampoco lo voy a hacer No No tengo ganas De perder tiempo tanto Vamos a ver Vamos a ver No tengo nada interesante Por aquí Vale Si tenemos aquí diamante Podría Si que no Vale No tengo ganas De picar tampoco Estoy muy 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 Gandú Si Vale Me voy a quedar bugueado Vale Perfecto Ya salimos Gracias Eh Carbón Tengo aquí Vale Tengo hasta 6 de hierro ¿Para qué queremos 6 de hierro? No sé cuánto hierro Tengo un poco arriba Me voy a llevar Lazado La azado me la puedo llevar Aunque tampoco voy a plantar más Vale Pues nada Hemos bajado para nada Ah bueno Aquí tengo auxiliana La auxiliana la quería yo para algo Ya que tengo el pico de diamante arriba No, no Un zombie Hombre Amigo zombie Amigo Zombie ¿De dónde sales tú? Eo Oye ¿Tú de dónde sales? Vale Si escuchamos zombie ¿De dónde salen estos zombies? Amigo zombie ¿De dónde cojones salen? ¿Qué quiero darte? Parpelo un poquito Pues nada No sé de dónde salen Tenemos los pollos encima Pues nada Vamos a ver A lo mejor ha salido de mi trampa De bichas No, no Porque no puede subir Pues ya lo hice yo Para que no se pudiera subir Pues entonces no sé De dónde salió el zombie La verdad Porque de aquí no Las cuevas totales Las eliminé yo casi cohecho Bueno, puede haber se pone aquí Pero raro Porque no hay suficiente luz Con oscuridad creo Bueno Pues da igual De dónde haya salido No sé de dónde ha salido El amigo zombie Pero bueno A lo mejor Si hiciera esto más profundo A lo mejor No sé Es que no sé No sé qué es lo que falla aquí Pero bueno Da igual Que le den por culo Vamos ya A salirnos a la calle ¿Qué? No sé qué hace Yo no sé Que vosotros diréis El tío este no hace nada Pero ¿Por qué no puedo romper ahora? Vale Ahí estamos Rompemos esto Vamos a recogerlo Si se me ocurrieran también Alguna receta que hacer Para hacer Algo con Con pociones Estaría bien Pero no sé qué pociones Puedo hacer con la Con la comida Voy a decir Porque estoy tomando comida Con Sí Bueno Con los Con los bienes que tengo ahora mismo Tuviera Pupitas de oro Para hacer una zanahoria dorada La zanahoria dorada Podría hacer visión nocturna Pero tampoco la necesito La de fuerza Porque bueno Con la bola esta De slime Esto puede hacer resistencia Al fuego Pero tampoco la necesito Para el nether No sé No sé de qué hacer pociones En serio También es otra cosa Que si a alguien se le ocurre Decírmelo Pues yo lo valoro mucho Y pues hago algo Algo más Vale Bueno Vamos a seguir paseando No Las semillas estas Las puedo guardar Semillas no A ver No sé dónde las tengo Tengo ojos de araña Vale Ahora viene el gatito Pequeñito Y la gata Tengo 12 menas de hierro Y no la Vale Para creer que el hierro No lo necesito No Es tontería Seguir haciendo mining Porque diamantes Creo que tengo también Alguno que otro ¿Cuántos diamantes tengo? ¿A todo esto? Tengo 3 diamantes Bueno No tengo ninguna barbaridad Pero para arreglarme la armadura Justo antes de irme Si veo que se me rompe algo Pues Pues sí Antes de ir a por el dragón Puede servir Podría por ejemplo Quitar Quitar las hierbas Del suelo Para Es que ya os digo Ahí estoy viendo hierro Pero si hierro ahora mismo No necesito ¿Para qué voy a bajar? Encontrar algún enderman Podría encontrar algún enderman En la cueva Pero claro Y a una cueva Pasearme nada más Pues Lo veo un poco tonto Un poco tonto Y de tonto Pero bueno Pues que vea Aquí tengo más hierro Pero ¿Para qué lo quiero? Vale Veo hierro y no lo cojo Pues me estaré poniendo malo Ah Un cerdito Hola Hola amigo Comida si necesito Hijo Uy No quería darte con eso Quería darte con la espada Eh Hijo ¿Puedes parar? Gracias Uy Mira me han dado Chuleta y todo Que guay Un cerdito Jarko Hala Ya está Vámonos En busca de Nuevos animales A los que matar La casa está ahí Voy a tirar Hacia Allí Tocar frente Voy a tirar para abajo Como los palantes Como los barrigantes A ver hasta donde llego A ver si encontrará Algún Bicho jarko Porque Los endermans Pues les cuesta salir No sé si A lo mejor porque también Spawnean Dentro de un horario No spawnean a todas las horas Sino spawnean ya Cuando es un poquito más tarde Y por eso es por lo que me cuesta Tanto encontrarlos Digo yo Porque tampoco se me ocurren Muchas cosas Por las cuales no encuentro yo Eh Vale no No es un enderman Eh En un casto arriba En la casto Que es de arriba Bueno Pues eso No Por las cuales no encuentro yo Enderman aquí a punta pala Vamos Porque yo creo que El enderman es un enemigo Bastante malo Y que se supone que debe de salir Bastante Ahí ¿No revientas? Joder Que no quiero que me de la araña Sobre todo Ahí estamos Reviante Gracias Ah 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 Bueno Voy a tirar para allá Porque sí Porque para allá creo que no he tirado nunca Y pues bueno Luego me vuelvo y Regreso por el camino por el que he venido Comemos un poco Mientras pues miro para los lados Seguimos para adelante La gata se ha quedado mirando la pantalla del ordenador ¿Me entienden lo que estoy haciendo? Gata No sé si le extrañará a la gata Que yo esté hablando aquí solo Eso no sé si a ella le extrañará Pero yo creo que sería extraño ¿no? Que una persona esté ahí hablando sola Sí Está más pendiente de su hijo Que de mis palabras Está ahí echándolo Vale Vamos a matar Al creeper Ah Casi lo mato Un creeper Uh No quiero saber nada de los zombies No lo sabéis Que no quiero saber nada vuestro Ahí estamos Perfecto Nos escapamos de ellos Lo que sí podría buscar sería en vaca Si fuera posible Vamos Eh No sé si habrá vacas por aquí Pero bueno No me pierdo Sé que tengo que ir a la izquierda Para ir a casa Estamos Comida Toda la que pueda llevarme es buena Ahí estamos Oye pues el cerdo Si había unos cuantos aquí Sí Eh Oye oye Amigo Cerdo Muérete Gracias Que si Esqueleto Que si Yo también te quiero Muérete La araña ni me dice nada Están en modo pacífico Allá Bueno pues ya está Si son pacíficas Mejor Bueno para cerdo Mejor Chachi Comida de cerdo No me va a faltar por ahora Vale Si quieres correr Es que no sé cuántos capítulos Le queda a la serie Y la verdad No me gustaría pasar Pero yo creo que no voy a pasar Vamos Porque Estoy matando animales Para morir Para aburrir Ahí estamos Esto es todo por alimentarme No es por diversión Y lo sabéis Que lo peor es que lo sabéis Bueno Lo de los pollos Ha sido un poco Venganza de Croix Hola conejo Ahí estamos Las abejas Si las mato también Sobre todo las blancas Porque Son comidas Básicamente La lana Un poco la necesito A ver Seguimos callados Sé que tengo que volver Por la espalda Sé que tengo que volver Por la espalda Vamos a comer Un poquito Enderman Si hay algún enderman Por Dios Soma la cabeza Eh Si ya lo sé Hay una araña por ahí Vamos a ver Porque eso sonó de araña Lo que me ha golpeado Ah vale Hay un esqueleto también Vale Hay uno con cota de malla ¿Por qué no? Un lagazo Un lagazo Y no pequeño A ver Venga muérete Ahí estamos Joder Bueno No quiero saber nada Del zombie Lo sé No sé que está ahí No lo voy a hacer de acaso Bueno Hemos investigado Terreno nuevo Yo creo que el lagazo Ese que me ha dado Ha sido eso Investigar terreno nuevo Sí Yo sé que me están tirando A flechas Soy consciente A ver Aunque vosotros digáis ¿Qué hace el tonto este? No se está dando cuenta Soy consciente Soy consciente de ello A ver Corremos Un poco No sé por qué no corre A ver si encontráramos algo No sé Algo entretenido En este desierto Algo diferente Bueno A ver Seguimos por aquí Enderman ¿Dónde estáis? Si yo se os quiero mucho Venid Venid Solo quiero un abrazo Un bracito de Enderman Bueno la verdad es que no En esos pedazos de brazos Enderman tienen que dar Un abrazo muy escuchable Sí Me lo estoy planteando A ver Vamos a ir volviendo a casa Pero sin volver a casa Desviándonos un poquito Eso es un cri cri No veo Endermans Yo me pregunto Si es que me lo habréis terminado ya No porque no tengo Desde el principio Ya lo sabéis que Es desde el mismo principio Que yo Enderman en esta serie Que es la que más Enderman necesito No encuentro Pero bueno No pasa nada Nosotros somos pacientes Yo dije que iba a hacer Esta serie Seguramente luego En vez de hacer una segunda temporada La dejaré Hasta que algún día Me pregunte Oye y esta serie Que iba a hacer una segunda temporada ¿Por qué no la haces? A lo mejor me animo Y la vuelvo a hacer Ahora mismo No estoy yo por terminar Esta serie Y volver a empezar A hacer una temporada nueva De seguida Porque Se ha hecho bastante pesado Y la verdad No necesito La armadura de diamante Creo yo Para enfrentarme al dragón Y lo que más he tardado En hacerme Y seguramente Sea ese el mayor error Que he cometido en esta serie ¿No? El pegarme las panzas de minería Que me pedía al principio Para conseguir el diamante Pero claro También la verdad Que la estoy haciendo En modo difícil Entonces no sé Si realmente sería No tendría que haber matado a ese ¿Verdad? Pues No sé si sería buena opción O no sería buena opción Hacerme la armadura de diamante Ahora para que coja y llegue Y el dragón me tire La primera vez que entro Al fin Que me tire el dragón Y no pueda Uy Olo leñazo Y que no pueda pasármelo Pues bueno Y que me quede sin diamante Pues bueno Mataría a ese zombie Nada más Que por el simple hecho De matar a zombie Con armadura Pero Ahí hay luz ¿Por qué hay luz ahí? Vale Hacia la luz Soy un tonto Tiro hacia la luz Uy 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 Ah Creo que me estoy invirtiendo Un poco ¿Verdad? No me hagáis mucho caso Pero bueno Supongo una vez que salga el zombie Orientaré mejor No Ahí está Ahí está la sabana Yo creo que yendo Entre sabana y desierto No me pierda Oveja Hola creeper Uy Oye es verdad Me estoy quedando sin comida Es que claro Se gasta tan rápido Oveja rosa Oveja rosa Un cerdo Vale Comemos Ahí estamos Bueno Sabemos que Sé que está la araña aquí Venga Molde la araña Muérete araña Vale Tenemos que terminar ya por aquí Voy a Voy a buscar un sitio Donde guardarme Ahí estamos Ovejita Sí Venga Voy a dar el cronómetro Que sí Que no sé Le he dado a parar Pero no se ha parado Vale Hola Joder En serio Ya 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 Uy Uy Tira los móviles al suelo Menos más que no se rompe Bueno Nos vamos a dejar por aquí Vamos a hacer un Un escondite rápido A ver Bloque Necesito bloques Ahí estamos Oh dios El creeper El creeper El creeper Ah vale Ya está Ahí estamos Ahí estamos Y bueno Pues eso Aquí lo vamos a ir dejando Vamos a hacer así Necesitaría un bloque sólido Ahí estamos Vale Pues ahora Aquí lo dejamos Pues eso Para los que me ponen Buenos días Para los que me ponen Tardes Buenas tardes Para los que me ponen Buenas noches Buenas noches Para los que estén Ayu llegando Buen apetito Que grande tengo la cara Y bueno Nos vemos en el próximo gameplay De En la boca del dragón A ver si conseguimos Algo interesante Hardcore Y chupi guay Y bueno Poquito más Si me dais un rapid like Ya sabéis que me alegra ir el día Y respiérale Chao chao